El alcalde de Zaragoza y su equipo, IU y Podemos, imputados por prevaricación Pedro Santisteve, junto a la delegada del gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, en un acto contra la violencia machista. Tony Galán F110 Comentarios Ver comentarios El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y los ocho concejales de su equipo de gobierno, todos pertenecientes a Zaragoza en común, Podemos, IU y otras con fluencia, tendrán que comparecer en un juzgado en calidad de investigados, antes imputados, por un presunto delito de prevaricación. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, ha admitido a trámite la querella presentada el pasado 7 de junio por Miguel Ángel Portero, exgerente de la Sociedad Municipal Ecociudad que fue destituido por Santisteve el pasado 14 de febrero. El tema se remonta a 2016 cuando el propio alcalde impulsó un proceso judicial, por supuestas irregularidades contra el gerente y cinco trabajadores de Ecociudad que resultaron imputados. Finalmente el caso fue archivado y los investigados exonerados al no hallarse indicios delictivos. Otro punto de inflexión se produjo el pasado 9 de febrero cuando Santisteve destituyó a los representantes de la oposición en todas las sociedades municipales por lo que Zaragoza en común se hizo con la mayoría y el control absoluto de las mismas. La primera decisión del equipo de gobierno municipal fue convocar un consejo de Ecociudad y destituir a su gerente y nombrar a Joaquín García Lucea. En su querella, Portero entiende que las citadas decisiones tuvieron una trascendencia penal, puesto que se hicieron sin modificar los estatutos de la sociedad, con carácter previo y sin tener en cuenta la advertencia del secretario general del Pleno. Tras conocerse el proceso judicial contra el equipo de gobierno de Santisteve, adelantado este viernes por Heraldo de Aragón, se han sucedido las reacciones tanto por parte de Zaragoza en común como de la oposición. El concejal de servicios públicos y personal, Alberto Cubero, ha indicado que la magistrada solo les ha requerido información y que por el momento no han recibido ninguna citación. En concreto, ha dicho que, solo hay un escrito en que se nos informa que se nos ha puesto una denuncia y que se nos requiere información. En ningún momento, se ha abierto una investigación contra nosotros. No obstante, el citado autojudicial explicita que los hechos «hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa». El PP no descarta una moción de censura. Los grupos de la oposición, PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, han pedido explicaciones a Santisteve ante una situación anómala e inédita al estar todo el equipo de gobierno imputado. Así, jo han indicado Leticia Crespo, CHA, y Lola Ranera, PSOE, quienes han reprochado a Cubero la manera de explicar que no hay una querella admitida a trámite. Y se han preguntado que si no existe esa querella, ¿por qué han pedido asistencia jurídica? Efectivamente, Santisteve firmó el pasado 25 de junio un decreto por el que se designó a los letrados municipales para que se encarguen de la asistencia jurídica de los concejales de Zaragoza en común. Las citadas ediles, en su comparecencia entre los medios de comunicación, han sostenido que hubo una persecución del equipo de gobierno contra el gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero. Alberto Casañal, Ciudadanos, ha pedido a Santisteve que convoque una junta extraordinaria de portavoces para que explique las posibles consecuencias que pueden llevar el proceso judicial. Ha precisado que, es curioso la prisa que tenía el alcalde por echarnos a los consejeros de la oposición de las sociedades municipales, incluida Ecociudad. El objetivo era tener su control. El PP no descarta incluso promover una moción de censura contra Santisteve. El portavoz de los populares, Jorge Azcón, se ha preguntado si piensa dimitir el alcalde y si, el PSOE va a seguir respaldado a un alcalde que hoy está siendo investigado por corrupción. En su opinión, la situación que se vive en el ayuntamiento de Zaragoza, es irrespirable, y la legislatura, está ya perdida, te puede interesar relacionados.